A partir del 1 de febrero se va del país Ana María Calderón, luego de interponer su renuncia como vocera de la misión de apocho contra la corrupción en Honduras. Esta situación ha generado polémica en el país, lo que llevó a que cooperantes se reunieran de emergencia. El encargado de la UFESIC, el fiscal especial contra la impunidad y la corrupción, Luis Javier Santos, apuntó que la renuncia de Ana María Calderón en la misión internacional de la Organización de Estados Americanos afectará los trabajos de investigación. Claro que de alguna manera afecta siempre la rotación de un personal o la renuncia o la separación o la salida de un personal siempre afecta los trabajos porque el nuevo personal tiene que empaparse de las investigaciones. El G16 dejó rotundamente claro que el convenio de la MATSI debe seguir, dice el diputado de Libertad y Refundación, Yavesa Bichón. Sí, la comunidad internacional obviamente sí está claro de que incluso debe ser el mismo convenio o el intercambio de notas. Nos preocupa y le preocupa también a la comunidad internacional de que este convenio llegue al Congreso Nacional por las posiciones que se han dado en el Congreso Nacional que no quieren a la MATSI. Recuerde que más del 50% de los diputados que están en el Congreso Nacional están siendo investigados y hay líneas de investigación muy avanzadas y obviamente eso nos preocupa, nos preocupa como sociedad civil, como diputados que estamos en contra de la corrupción, nos preocupa porque muchos de los que van a votar en ese nuevo convenio si llega al Congreso Nacional sabemos cuál es su posición porque están líneas de investigación bastante avanzadas. Por su parte, el secretario del Partido Nacional, Luis Colindres, es del criterio que renuncia, obedece a una determinación personal y privada que se debe respetar. Bueno, primero que todo las determinaciones de la gente son personales y privadas. Para nosotros como país creo que lo más importante siempre es el fortalecimiento de las instituciones del Estado y sus procesos. Así que nosotros como Partido Nacional estamos siempre completamente dispuestos a apoyar todos los esfuerzos necesarios para que las instituciones se fortalezcan especialmente en el Estado de Derecho. Para los liberales, este es un mal agurio, lo que resta vida a la MAZI. Atrevería a decir que la MAZI va a continuar por un tema de imagen, por un tema de exigencia de los Estados Unidos, de la cooperación, como una fachada para aparentar lucha contra la corrupción e impunidad, pero no va a estar como hoy. Hoy por hoy estaba sin haber alcanzado los niveles que queríamos, de una misión mucho más fortalecida, pero ante la evidencia de lo que estamos viendo va a seguir la MAZI aún más debilitada de lo que hoy está. Nos escucha una postura clara del gobierno sobre la renovación del texto original del convenio de la MAZI y está en peligro la UFESIC y el circuito anticorrupción, dijo este día la exdiputada Fátima Mena del Frente de Apoyo a la Misión de la Organización de Estados Americanos. Por su parte, el Cuerpo Diplomático de México se convirtió en la Comunidad de la Misión y otros que probablemente no son tan visibles, pero que han venido dando seguimiento a estos mecanismos de combate a la impunidad y a la corrupción. Por su parte, el Cuerpo Diplomático de México señala que continuarán apoyando la lucha contra la corrupción en Honduras. No, 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 la vocera terminó su periodo, eso es lo que dijo, de acuerdo con lo que establece su propia determinación, su propia regulación, y es por eso que se va, no es porque la estén desde luego pues orillando a renunciar, no, ella es la que manifestó esa situación de una manera personal. Luis Almagro, en su red social de Twitter, agradeció el trabajo hecho por Calderón en la misión, recalcando que son motivos personales lo que alejan a Ana María Calderón de continuar como vocera de la MAZI. Actualmente, el futuro de la misión se encuentra en mesa de conversaciones entre representantes del gobierno hondureño con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, en la que se discuten reformas al convenio. El convenio de la MAZI finaliza el 19 de enero de este 2020. Con ayuda en edición de Farid de Barahona e información de Tenis Andino, les informó Mariel Arteaga.